Unas 267 especies marinas mueren o sufren lesiones a causa de los desechos plásticos que van a dar al mar. Estos residuos podrían disminuir en cantidad si se utilizaran bolsas de tela en vez de plásticas para hacer las compras en el supermercado. Disculpe caballera, ¿cómo le gustaría que le empaque sus compras? En bolsita normal. Tenemos esa bolsita ecológica para colaborar con el medio ambiente, para quien utiliza bolsas plásticas. Es bastante grande, le gustaría llevar una. Ah, me parece excelente la idea. Erika Hernández, empleada de automercado en Moravia, le ofreció a Jonathan Romero una bolsa de tela para llevar sus compras. Al acceder Jonathan e incluso devolver a utilizarla, se está evitando que se usen al menos unas 30 plásticas al mes que contaminan el ambiente y principalmente los océanos. A los usuarios les parece bien la idea, incluso están dispuestos a utilizar las bolsas de tela. Las bolsas de tela se pueden reutilizar varias veces y entonces usted no está tirando basura al medio ambiente. ¿La voy a volver a utilizar cuando vuelva a venir? Todas las veces que venga y mientras me dure, la voy a utilizar. Al menos unas 260 especies marinas han muerto o sufrido lesiones por residuos plásticos que llegan a los ríos y posteriormente a los océanos. El Ministerio de Ambiente y Energía trata de que las municipalidades del país cumplan con la ley de residuos que, entre otros aspectos, pretende evitar la contaminación por plásticos. De alguna manera, logrando exigir a las municipalidades tener, por ejemplo, centros de acopio para el reciclaje de materiales, es un tema que hace muchísima falta. En eso nosotros hemos, obviamente, a través de la ley, se está pidiendo y exigiendo que existan estos centros de acopio, que le hace falta al ciudadano costarricense, porque ya hay mucha gente consciente, pero necesitamos dónde colocar esos materiales que estamos reciclando. Este 8 de junio, en el Día de los Océanos, en los automercados se les obsequió bolsas de tela y aquellos clientes que llevaron las tradicionales se separaron y la organización WIDECAS las reutilizará para conformar un hilo que se usará para tejer bolsos.